¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que todas y todos estén muy bien, muchas gracias por darle play al vídeo de hoy, mucho gusto, soy Paula Guerra. Si es la primera vez que pasan por este humilde canal, las invito a suscribirse y activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. El día de hoy, a petición de muchas de ustedes, les voy a compartir una base natural para ayudarles a endurecer sus uñas, aparte les va a estar ayudando con los hongos. Si ustedes tienen alguna infección en sus uñitas, tranquilas que la base del día de hoy la van a poder utilizar hasta con las uñas maquilladas, eso es lo mejor de todo. Como pueden ver esta paisita, sí, miren niñas, modo navidad, por aquí una familia de pingüinitos, miren qué lindos. Si de pronto quieren ver el paso a paso, ustedes me lo dejan saber y yo se los comparto. ¡Liso! Ahí está, este lo hice con másglo, por aquí también traigo másglo, miren, están hermosos. Así que comencemos. Los saluditos del día de hoy van para la hermosa Maricielo, saludos mi corazón, saludos a la hermosa Milena González, a la hermosa Gloria, saludos, a la hermosa Bolie Cortés, saludos mi corazón, saluditos a la hermosa Gloria, a mi hermosa Daniela Pimiento, saluditos a la hermosa Leticia, a la hermosa María Díaz, saluditos para mi hermosa Cindy Carolina, mil gracias a todas las chicas que dejan los emojis que esta paisita les pide, tan bellas, a la hermosa Viviana y termino con la hermosa Jeanette. Así que, mis amores, los ingredientes que van a necesitar para esta base que les va a ayudar a endurecer sus uñas y aparte les va a estar ayudando a combatir algún hongo, alguna infección, son los siguientes. Vamos a utilizar, en este caso, como este tratamiento lo podemos utilizar cuando tenemos nuestras uñitas maquilladas, van a estar utilizando el top coat que a ustedes más les guste, el esmalte de secado rápido, brillo acrílico, listo. Pero recuerden que cuando digo brillo acrílico no me refiero a nada de semipermanente, listo, mucho cuidado con eso, utilizamos tratamientos o bases, esmaltes transparentes tradicionales. Yo voy a estar utilizando esta, que es una base que es restauradora y fortalecedora con argán, pero si ustedes quieren, incluso les voy a dar ejemplos, pueden aplicárselo a su esmalte transparente, el que a ustedes más les guste, el que más usen, listo. Miren, así, algo así, ok. Así que bueno, los ingredientes que van a acompañarlo, va a ser ajo. Sí, ustedes son alérgicas al ajo porque muchas me han escrito, Pau, soy alérgica al ajo, así que no puedo utilizar tus tratamientos cuando usas ajo. Bueno, si no pueden utilizar el ajo, lo van a reemplazar por cebolla morada, blanca, así. Acá recuerden que la llamamos cebolla de huevo, listo. Vamos a estar utilizando una de las plantas favoritas, que es el romero. Aquí está. Vamos a estar utilizando la canela. La canela si no es opcional. Yo sé que de pronto alguna chica va a ser alérgica a la canela. No la usen ustedes las que sean alérgicas. Si ustedes no son alérgicas a la canela, les recomiendo mucho que la utilicen listo, ya que la canela nos va a estar ayudando a fortalecer las uñas. Aparte, les va a estar ayudando con las infecciones que traigan en sus uñitas listo. Pero por si alguna es alérgica, ya saben, no lo usen ni utilizan el resto de los ingredientes, ok. Así que bueno, vámonos a la preparación. Vamos a la preparación. Vamos a destapar el esmalte que ustedes eligieron. Ya saben, una base, un esmalte transparente, top coa, brillo, brillo acrílico. Voy a iniciar con el primer ingrediente que va a ser el ajo. Les muestro el diente de ajo. Como pueden ver, está pequeñito. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar estos dos pedacitos nada más. No necesitamos mucho ajo. Recuerden que cuando el ajo es demasiada cantidad en un esmalte, nos puede quemar nuestras uñitas, cutículas. Así que nada más le voy a colocar estos dos pedacitos, que va a ser más que suficiente. Listo. Nos ayudamos de un palito de naranja. Ya ustedes saben. Siguiente ingrediente va a ser la canela. Como pueden ver, la canela es en astilla. ¿Por qué no puede ser en polvo? Porque nos va a volver horrible el esmalte y esa no es la idea. Listo. Como pueden ver, está en astilla. El tamaño. A ver, les muestro. Ahí pueden ver la cantidad. La voy a partir a la mitad. Vamos a estar colocándolo en nuestro esmalte. En esta oportunidad no vamos a estar aplicando ni vitamina E, ni aceite. Nada. El último ingrediente que le ponemos va a ser el romero. Miren que el romero ya está sequito. No debe de estar fresco. Es muy importante. Vamos a tratar de sacar como los piecitos que vienen así. El ramillete. Y lo vamos a estar colocando tres de estos así igualitos a nuestro esmalte. Van dos. Vamos a quitar otro. Traten de que esté como popochito. Que no esté como tan desnutrido. Que salgan varios. Listo. Vamos a tapar. Tapamos súper bien, chicas. Y si ustedes quieren, le pueden colocar incluso un pedacito de la cebolla morada o blanca. Lo tapan. Lo envuelven en una media. Papel aluminio. O lo guardan ahí en sus cositas de uñas donde no les da ni la luz del sol. Nada. Y lo van a dejar reposar por una semana. Es muy importante dejarle el reposo a esta base. ¿Por qué? Porque en esa semana los nutrientes, lo que es el ajo, la canela, el romero, van a soltar todos sus beneficios para que lo puedan utilizar superficiosas en sus uñitas. Así que después de la semana ya les digo cómo lo vamos a estar utilizando. Ya pasó la semana de reposo de nuestra base. Ya está lista para que la utilicemos. Y lo que me gusta de esta base es que queda dos en uno. ¿Cómo que dos en uno, Pau? Queda como nuestra base. Y también la podemos utilizar como top coa como terminado para nuestras uñitas cuando ya están maquilladas. Y algo que también me gusta mucho es que si ustedes son juiciosas y todos los días se aplican una capita de este esmalte cuando ya tenga sus uñitas maquilladas, no se preocupen. No van a estar saturando la uña. Nada de eso. Al contrario, la uña se va a estar nutriendo porque ya va a estar pasando esas capas de esmaltes hasta llegar hasta la uña. Listo. Muy importante. Cuando la utilicen van a estar usando dos capitas como yo les he venido enseñando en el canal. Que aplicamos dos capas de base. Dejan secar muy bien y hacen su manicura. Traten que la base sea ella. Listo. Como terminado de la manicura también que sea ella. Como lo voy a estar haciendo yo el día de hoy. Pueden ver que traigo ya mis uñitas pues maquilladas con diseño. La voy a estar aplicando. Y como les digo mis amores si la aplican capita todos los días. Aparte la manicura les va a durar mucho más. Ustedes me preguntan ¡Pam! ¿A ti las manicuras te duran mucho? Pues niñas aquí les voy compartiendo un poquito de lo que hace esta paisita para que la manicura le dure bastante. Miren chicas. Y no se preocupen. No les va a correr su diseño ni nada. Recuerden que cuando tienen diseño deben de ser generosas. Limpiamos sino la mitad del esmalte. Y ahí si pasamos a aplicarlo en nuestra uñita. Refuercen bastante sus bordos para que las uñas no se les quiebre. Listo. Ya saben. ¡Pam! Yo la quiero tomar como tratamiento. Pueden utilizar capita diaria todos los días sin desmaquillar porque esta no se va a levantar. Por eso no le pusimos ninguno de los aceites ni vitamina E. Así que bueno. Vamos a acompañarlo mientras lo están utilizando mínimo por un mes. Super juiciosas con algún aceite hidratante. ¡Pam! Tengo la manicura pero después de los 15 días me la retiro. ¡Súper! Se la retiran toda muy bien. Vuelven a aplicar sus dos capitas de esta base y así van a seguir hasta que ustedes vean que sus uñas están súper fuertes. Como pueden ver las mías. ¡Bendito! No se doblan. Más fácil me aruño o me queda colorado el dedo. Así que bueno niñas. Recuerden. Disfruten de sus tratamientos. Denle la oportunidad. No los dejen archivados. No. Es que lo voy a utilizar una semana y listo. Voy a tener las super uñas de Paula Guerra. No. Deben de ser juiciosas, constantes. Consumir buena agua, biotina, colágeno. Nada de estrés. Las uñas sienten todo el estrés y por eso se caen solitas, se revientan. Así que bueno mis amores. ¡Las quiero mucho! Recuerden por favor hidratarlas. Yo me siento rara si no les muestro para que ustedes no olviden que deben de hidratar muy bien sus cutículas. ¡Listo! En el canal hay muchos tratamientos para hidratarla. Las quiero mucho con la ayuda y nos veremos por aquí muy pronto a las 6 de la tarde o a las 7 de la mañana hora colombiana mis amores y déjenme corazones para saber que llegaron hasta el final. ¡Bye!